Música Un invitado a Natalia Antuña. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Propietaria de Espartaco Parrilla, y bueno, ustedes han sufrido en carne propia todo lo que es esta inactividad, demora, le podemos llamar también, de la administración. Comentanos, ¿qué pasó cuando ustedes pretendían abrir al público y no pudieron? Sí, este fin de semana pasado nosotros creíamos que estaban todas las condiciones dadas para poder trabajar, para abrir al público en nuestro nuevo local en Santa Lucía. Ya teníamos anteriormente otro local también en el mismo departamento, y bueno, se hicieron presentes inspectores de la municipalidad el día viernes en la tarde-noche, y nos remarcaron que no era posible la apertura del local. Entonces, bueno, al vernos con toda la gente que trabaja con nosotros ya preparados para empezar a atender al público y demás, decidimos al día siguiente un poco tratar de visibilizar esto que nos venía sucediendo y que nos viene sucediendo hace un poco más de tres meses en relación a conseguir las habilitaciones pertinentes para el local, y decidimos, bueno, regalar la mercadería que teníamos que no podía mantenerse por mucho tiempo más en las instalaciones de nuestro local, ¿no? ¿Qué funcionarios los fueron a visitar y les prohibieron abrir? En este caso, el día viernes de la semana pasada, fueron inspectores de la municipalidad de Santa Lucía. Nosotros hemos iniciado el trámite para obtener la habilitación municipal, que es uno de los requisitos, ¿no? Que inclusive después, esa misma habilitación es la que se lleva a bomberos para pedir la habilitación para poder vender bebidas alcohólicas en los locales. ¿Están encadenadas las habitaciones? Todas están encadenadas, sí. Una depende necesariamente de la otra, entonces la demora en uno de los aspectos nos demora las siguientes. ¿Cuándo empezaron ustedes las primeras actividades, empezando ya a reunir toda la información? ¿Cuál fue el primer órgano donde se presentaron? Nosotros el primer órgano al que recurrimos fue a planeamiento, porque necesitábamos dos papeles que son fundamentales para la carpeta de bomberos, que es el certificado de habitabilidad y de... no me acuerdo el nombre del otro. No importa, pero ¿cómo le fue el planeamiento? ¿Tuvieron rápido? En principio no, en principio no. Eso se encargaba nuestro... un licenciado que nos acompaña en higiene y seguridad. ¿Usted tiene un profesional que hace los trámites y lleva adelante todo este tipo de gestiones? Los trámites no se pueden hacer personalmente el propietario o los propietarios de un local, sino que tiene que ser una persona, un profesional en este caso de la higiene y seguridad. Él es el que nos lleva todo el tema de las habilitaciones y nosotros ya hemos habilitado otro local en otros momentos. ¿Tiene experiencia ya de qué piden? Claro, tenemos experiencia de lo que piden y de la demora que tienen esos trámites. Si bien son costosos, en este caso en particular ha sido mucho más lento que en otras instancias. Entonces eso nos sorprendía y a la vez nos habían llegado muchos comentarios también de que en la zona no era bien visto que se instalara la parrilla. ¿Habían quejas de algunos vecinos, por ejemplo? Sí, efectivamente algunos vecinos habían presentado unas solicitudes a la municipalidad para que no se permitiera la habilitación del local. Pero de todas formas ustedes tienen todo el derecho de ser notificados y de presentar también sus fundamentos para obtener luego la habilitación si está en un lugar adecuado. Por supuesto, el espacio ha funcionado en anteriores oportunidades como un salón de eventos. Entonces no habría ningún problema estructural, digamos, en que se instale un negocio gastronómico en este caso. Así es que nosotros de todas formas hemos estado trabajando en el arrelo y en la mejora de las instalaciones para evitar cualquier tipo de problemática porque sabemos que a nadie le gusta tampoco que su casa se llene de humo por el humo de otros. Entonces hemos refaccionado todo para que quede en óptimas condiciones. Más allá de que nunca nadie tampoco nos fue a decir esto está mal hecho o esto no, porque no hemos recibido ninguna inspección de las correspondientes previas a las habilitaciones. ¿Ustedes pensaban abrir este fin de semana? ¿Tenían todo previsto para abrir al público? Sí. ¿Y por qué tenían previsto si todavía no tenían la habilitación definitiva? Bien, porque en algunas comunicaciones mi papá, que es el que se encarga junto con el licenciado Sánchez de las habilitaciones, desde la municipalidad les habían asegurado que nos iban a permitir trabajar este fin de semana para dentro de las próximas ya contar con las habilitaciones pertinentes. En la mayoría de los casos se entregan habilitaciones provisorias, que eso permite la actividad comercial durante un tiempo estipulado hasta que los expedientes que demoran un poco de tiempo salgan. Entonces nosotros hicimos caso a lo que desde la municipalidad se nos comunicó y después otro sector de la misma municipalidad nos impidió el trabajo. Así que hubo demoras en plenamiento, hubo demoras en la municipalidad de Santa Lucía y en bomberos esperaban... En bomberos bien, pero dependen de los papeles de plenamiento, por ejemplo, y el certificado eléctrico de aptitud eléctrica de la municipalidad. ¿Y salud pública, por ejemplo? Y salud pública, tenemos presentados todos los papeles también en nuestro expediente y no hemos recibido la inspección todavía. Ustedes tenían ya la carne comprada, por eso fue que decidieron obsequiar a los clientes, a las personas que se acercaran. Exactamente. Una cosa que nos caracteriza o que nos gusta que la gente nos conozca es por tener todos los productos lo más frescos posibles. Entonces entendíamos que tener frisado un montón de carne durante mucho tiempo iba a hacer que el producto no saliera igual cuando pudiéramos venderlo. Y fue una forma también de visibilizar todo lo que estábamos pasando. Recordamos, Natalia, también que no es únicamente tu familia, sino que son muchas familias que dependen su trabajo, su vida, su actividad, de que se abra o no este negocio. Por supuesto, en un plano más cercano, quienes somos los propietarios, los trabajadores de la parrilla y en un segundo círculo, digamos, están los proveedores también, a quienes nosotros les compramos los insumos y las materias primas para abrir. ¿En total cuántas personas podría invocarse que son las que están esperando esta actividad para trabajar? Y yo creo que alrededor de 30 familias aproximadamente. ¿Qué le dirías al funcionario que te puede estar viendo, atendió quizás a alguien de tu sector para pedir esta autorización y que dice, bueno, pero yo también estoy pidiendo lo que dicen las leyes? Que nosotros hemos hecho todo dentro de lo legal y de lo que corresponde y que desde donde han demorado ha sido el espacio de los funcionarios públicos en realidad. Quienes tienen que hacer su trabajo y en definitiva no lo han realizado, nosotros lo hemos hecho como corresponde. En total, ¿cuánto tiempo llevan ustedes tramitando esto? ¿Cuándo empezaron? Nosotros empezamos en marzo, que fue cuando tuvimos el contrato de alquiler del local, que es lo primero que se tiene que tener también para tramitar todas las habilitaciones y de ahí en más hemos empezado. Más de tres meses. Mucho tiempo, la verdad. Bueno, muchas gracias Natalia por estar acá, por darnos a conocer los detalles, lo que les ha ocurrido, porque este es un caso testigo de cuántos hemos por allí comentado, de personas que desde el gobierno, desde los municipios, dice que queremos que hayan personas que se animen a abrir un local comercial en época de crisis. Pero cuando se animan, les pasa esto, tres meses esperando una habilitación. Y si uno compara con lo que ocurre en otros países, son tres días, a lo sumo, por allí son horas que se les da la habilitación. Luego está el control que sigue, puesto no termina ahí. Los controles continúan por mucho tiempo. Bueno Natalia, esperamos que puedan abrir cuanto antes y que esto sirva como un caso testigo, como decíamos, para que no se produzcan estas demoras. Ya hemos tenido muchas denuncias de personas que han querido abrir también y se han demorado y algunas no han abierto nunca, directamente. Sí, yo les agradezco mucho la invitación, igual que a todos los medios de comunicación que han hecho que esto se vuelva viral de alguna manera y visibiliza todas las trabas y los impedimentos que desde el sector gastronómico tenemos para poder trabajar. Muchas gracias Natalia. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.